La gala anual del ballet clásico cubano de Miami es un evento muy esperado por los aficionados y sobre todo por los admiradores del estilo cubano. En las presentaciones de esta noche en el Teatro Colony de Miami Beach y mañana en el Miami-Dade County Auditorium, participarán importantes figuras al igual que artistas recién llegados de la isla. Su director artístico, Pedro Pablo Peña, asegura que el objetivo es mostrar al mundo que la escuela cubana de ballet no solo está dentro de la isla, sino que también busca representar a Cuba desde el exilio. Trabajar con Pedro Pablo siempre ha sido para mí algo muy especial. Me siento como en casa. Es un honor para mí porque veo a muchos amigos que hace mucho tiempo nos veo, comparto escenarios con ellos. Es bastante emocionante. Bueno, para nosotros es un privilegio bailar aquí en Miami. Para el público de Miami es un público muy exigente, muy conocedor. Estoy bien exigente para la apertura, viernes y sábado en diferentes teatros. Espero que no se lo pierdan. Aquí estaremos bailando, dándole todo a nuestro gran público como siempre. Ya he sabido, que siempre le he dicho, que público como este no existe. Después, público de Cuba y público de Miami están en una liga suya, separada. Gracias. Gracias.